Ay, bueno, lo importante es que los hermanos sean amistades, ¿eh? ¿Y? Tan sencillo ¿Te gustó? No Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, soy fugaz Soy una estrella, brillo a mi manera Simplemente bella No, no me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí, conmigo no vas Soy como quiero ser Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida Oh, 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 oh Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, soy fugaz Soy una estrella, brillo a mi manera Simplemente bella No, no me busques en redes No te voy a aceptar En este enorme condominio Estoy segura que me voy a encontrar algún churrazo Inteligente, soltero, pudiente Que reconozca en mí el hermoso ser de luz que soy Hacendosa, trabaja Siento que alguien me come con la mirada Me devora, me voy a poner un poquito tímida Para no romper la magia Ay, qué emoción Estoy segura que él captó mi energía Y se dio cuenta que soy un maravilloso ser de luz Seguro en un ratito intercambiamos miradas Y nos perdemos en uno solo Y me va a dar un ósculo Está bien, acá estoy Me va a dar un ósculo Félix Sí, Teresita Soy yo quien te mira Porque mis ojos nunca, pero nunca Han dejado de quererte Se te enfríe el café No me gusta el café ¿Por qué no me dijiste? Tú no preguntaste Compraste cosas muy bonitas Tienes gustos exigentes Sabes lo que quieres Tú también ¿Por qué lo dices? Quieres que nos llevemos bien, ¿no? Que somos amigas Creo que es bueno para todos Ayer estabas tan distinta Ayer No sabía que uno de tus protegidos Me había visto la cara de tonta Mira, ese muchacho ¿En serio le regalabas libros? Bueno Mejor le hubieras regalado unas sesiones Con el psiquiatra ¿Sabes que ayer se metió Por la ventana de mi cuarto? Permiso Me voy al baño La historia vuelve a repetirse Oye Oye, ¿a qué hora van a salir? Oye, ¿qué tienes, ah? Estoy apurado, pero tengo que ir a la chamba Oye, eso era el refrigerio Todavía no Hola, Petri, Mitri Este pata ya me cortó la siesta Tan rica que estaba Sí, ¿no? Estaba soñando con ella, ¿no? ¿Con quién? Con Rafaela, pues ¿Yo? ¿Estás loco, compadre? Estoy loco En sueños estabas hablando dormido, compadre Decían Rafaelita Rafaelita Chuic, chuic ¿Ah? Chuic, chuic, chuic No, no, no Te ve, compadre Esa mujer ya no me interesa No, bien, compadre Nosotros ya deberíamos retomar nuestra búsqueda, ¿no? Ya estamos mayorcitos y deberíamos formar nuestro hogar Ay, compadre ¿Qué más quisiera yo? Pero Para eso primero tenemos que juntar harto billete, hermano Porque así, misios Nadie nos va a querer, ¿ah? En eso tienes razón Viejos y misios no es, compadre No es la voz Deberíamos juntar platita a comprar dos micritos Uno para ti Y otro para mí Los dos platitos nacimos, compadre ¡Claro, hermano! Nos volvemos empresarios Y yo tendría mi propio cobrador ¡Y lo bache! Ay, hermano, ya me dio ganas de chambear ¡Claro! ¡Arranca, compadre! ¡Vamos! Voy a llamar, voy a llamar ¡Al toque, compadre! ¡Y ahora sí, lleva, lleva, lleva! ¡Curva! ¡Séntele! ¡La nueva norma! ¡Eso, muy bien! ¡Ay, Piter, hay muchos paquetes! Pide a la vigilante que te ayude Sí, madame ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay, que no se te paga para dormir! ¿Quién está durmiendo, Piter, por Dios? Oh, Alicia, ¿te gusta el teatro, la televisión, el cine? ¿Podríamos compartir más tiempo juntas? Yo no estoy de humor para nada Es por el intruso, ¿verdad? ¿Qué intruso? Parece que... Jaimito González se contagió de las malas artes de su hermano mayor No entiendo Se metió por la ventana al cuarto de Alesia Hay que reforzar la seguridad Voy a encargarme de reforzar la seguridad ¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo? ¿Perdón? ¿Te has comportado como una niñita ingreída, soberbia, hijita de papá? Oye, señor, es su hijo el que no me deje en paz Ay, yo quisiera que mi hijo se interese en ti ¡Cálmate, Chavo! ¡No me calmo nada, doña Francesca! Esta niña es una soberbia y bella, no lo vamos a negar Pero mi hijo se confundió, pensó que era extranjera Es demasiado sensible e inteligente para fijarse en una niña hueca y superficial como tú Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme ¡No, no tienes derecho! Ella no tiene ningún derecho a creerse superior por el hecho de tener dinero o ser millonaria Y que los demás valen menos porque no tienen nada para empezar Ni siquiera eres millonaria ¡Muerte! ¡Ay, Chavo! ¡Esta me vacuna! Clarita, pero con fuerza, ¿eh? ¿Aló, mamá? Mamá, no sabes La huachafa de la casa al frente me ha tratado horrible No, no me hizo nada, pero me dijo unas cosas espantosas Tienes que venir para que sepa aún quién se ha metido No, es que mi papá no se va a meter Además no se va a pelear con una mujer No, no vive sola, vive con su esposo, sus hijos, sus cuñados ¿No vas a venir? ¡Ay! ¡Mamá! No, lo que te dije la otra vez No tenías que tomarlo tan literal Tú ya sabes cómo soy Perfecto Ya sé que contigo nunca puedo contar ¡Ay! Ahora me tengo que quedar a vivir en esta casa ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.